¿Qué chori pasó con Oki y con la DNG? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo tanto bardo? ¿Por qué salió a hablar uno? ¿Por qué el otro? ¿Y después? ¿Y qué bla, bla, bla? ¿Qué uno usa bots? Contame, dame un poco de contexto. Yo creo que, viendo la hora de lejos, sinceramente, se quisieron aprovechar de mí, de que estaba creciendo, vieron mi potencial. Y nada, sinceramente, me quisieron dar un contrato, como lo que dije, 50%, todas las cosas. Y gracias a Dios estaba Bruno, porque Bruno fue el que me aconsejó. Me dijo, no. Sí, no, 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 que no, 50% es un montón. Es una barbaridad. Y aparte, por cinco años, todo. Estaba muy turbio. Y aparte que ya llegó un momento que no me cabían sus valores, tipo, no me cabía nada. Tipo, bueno, vos ya sabés la historia. Yo no quiero volver a repetirla, porque es revivir otra vez el pasado, y quizás eso se agarra de lo que digo. Yo no quiero tener embrollos con nadie, tipo, ya pasó el tema. Sinceramente, yo creo que lo que fue, fue que se quisieron aprovechar y fin. Se quisieron aprovechar y fin. Y me di cuenta, no les gustó, crecí más que ellos y se vuelven locos. Y se vuelven locos. Te quieren ver bien, pero no mejor. Sí, sí, así es. Básicamente, en resumen. Bueno, para que la gente no sabe, igual ya lo explicaste, te querían sacar el 50% de lo que vos generabas durante muchos años. Cinco años, sí, sí, sí. No hay chance, amigo. Andás a ver qué pasa si el año que viene facturas un palo que se le llevan la mitad a ellos, boludo. Sí, sí, sí. Nada, dejáte de joder. Bueno, te hago la última pregunta, guacho. ¿Estás listo? Sí.